Durante los operativos realizados por la Policía Nacional en esta semana en el municipio de Sonzón fueron capturados dos hombres por diferentes delitos. Gracias a la labor oportuna de la policía se logró la captura de dos personas en el municipio de Sonzón. Durante el transcurso de la última semana las unidades de la estación de policía de Sonzón realizando las actividades de control y supervisión acá en el municipio de Sonzón logran la captura de dos personas, una de ellas en coordinación con el Ejército Nacional acantonada en la base del municipio, la cual se movilizaba al interior de una buseta de servicio público de la empresa Sonar. Al ser requerido mediante puesto de control se le hallan su poder aproximadamente 45 cigarrillos de marihuana y tres papeletas de clorhidrato de cocaína es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. La otra captura se da mediante el uso de la herramienta tecnológica PDA por las patrullas del cuadrante del municipio de Sonzón a solicitar antecedentes a un ciudadano del municipio, le figura orden de captura vigente por el delito de tráfico y por test superfacientes y se encuentra en proceso de judicialización. De igual forma, la policía también intervino esta semana con una situación de un menor de edad, quien estaba bajo los efectos de licor y se habría salido de control en un establecimiento comercial. Sí, efectivamente, es que hay personas que lastimosamente al consumir bebidas embriagantes pierden la noción del tiempo y de conocimiento y se vuelven personas muy agresivas. Entonces, nosotros como policías, al ser requeridos por la ciudadanía, tenemos que llegar a tener un motivo de policía y obviamente también prima la integridad de nosotros como policías. Entonces, nos toca reducir a esta persona para poderla expresar porque se encuentra en alto grave exaltación y está acompañado por su padre y es traslado al hospital del municipio. Y en el hospital le prestan atención y lo desintoxican porque se encontraba en alto grave de embriaguez y no sé si ahí de pronto había consumido alguna sustancia alucinógena. Muchos casos son atendidos gracias a la denuncia que realiza la misma ciudadanía. Es por ello que la policía continúa haciendo un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier tipo de situación que atente contra la integridad de la población.